Indícame, por favor. Buenas noches con todos. ¡Hola, Cristian! Hoy día he traído ejercicios como para que practiques, Cristian. ¡Re chiquitos! Indícame, por favor, si puedes visualizar mi pantalla. ¿Ya? ¡Ay, qué exagerado! ¡Nuestro Brian del Salón! ¡Buenas noches, Brian! ¡Hace semanas que no los leo! ¡Qué exagerado, Cristian! ¡Practicar! ¡Volar nunca! ¡Practicar! Bueno, el día de hoy vamos a hacer, vamos a terminar con lo que es química orgánica, pero nomenclatura. Hoy vamos a hacer funciones oxigenadas. ¿Qué significa para ti funciones oxigenadas? A ver, alguien que me diga qué significa para ustedes funciones oxigenadas. Dale, dale, dale. Yo te leo. ¿Qué significa oxigenadas? ¿Nada? ¿Nadie sabe qué significa oxigenadas? ¡Uy, ya no! ¡Ya fue! No, así no juega Perú, aunque nunca juegue, pero no es posible. ¿Cómo? No te vas a acordar quiénes son las oxigenadas. Muy bien, Cristian, te suena oxígeno. Hola, Tadeus, cambiamos de imagen, ahora estás en versión Lego. Ah, no, no, ¿cómo se llaman estos? Ay, no me acuerdo cómo se llaman esos muñequitos. Pero bueno, sí, te suena oxígeno y tienes muchísima razón. No, Roblox. Ay, no. Por favor, tú también con Roblox. No, no es posible. Buenas noches, ¿cómo que mos? ¿Cómo estás, Junior? ¿Qué tal? Ay, no, Roblox. Me estresan a mí con Roblox todos los días acá en casa. Pero bueno, ya a ver, vamos a ver. Lo mismo de Roblox va a ser acá en química orgánica. Igualito, igualito, nombrecitos y construcciones. Bueno, sí, tienes razón, Cristian. Funciones oxigenadas tienen que ver con el oxígeno. Tiene que haber oxígeno dentro de la composición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí te estoy mostrando una imagen donde he colocado las funciones oxigenadas. Y aunque también he puesto las nitrogenadas, para buena suerte tuya y mía. Para buena suerte tuya y mía, ya no están consideradas las nitrogenadas. De menor, de abajo hacia arriba, en orden creciente. Bueno, de abajo hacia arriba aumenta la jerarquía. Tenemos a los éteres, los de menor jerarquía. Tenemos los alcoholes, la acetona, los aldeídos, los ésteres y los ácidos carboxílicos. Y los ácidos carboxílicos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dime, dame señales. Muy bien. Entonces, vamos a seguir por acá lo siguiente. Reglas para la nomenclatura de estas funciones oxigenadas. Cuatro pasos. Siempre son cuatro pasos. Primer paso, escoge la cadena más larga, ¿sí? Porque el tamaño importa. Que tenga la mayor cantidad de funciones oxigenadas. Y por ende, a la que tiene mayor jerarquía. ¿Sí? Tu cadena debe tener la mayor cantidad de oxígenos. Pero dentro de tu cadena debe estar la función más jerárquica. La de mayor jerarquía. De entre las que hay. Todo lo que está fuera de tu cadena principal, recuerda que se llama sustituyente. Luego, paso número dos. Enumeras con la menor posición del oxígeno. De la función de mayor jerarquía que tiene el oxígeno. Muy bien. Menor posición. Paso número tres. Nombras todos los sustituyentes. ¿Cuáles son los? ¿Cómo los vas a nombrar? Posición, cantidad y nombre. Paso número cuatro. Y el último. Nombra la cadena principal como se requiere. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Alguna falla en nuestra lógica? Cuatro parazos importantes. ¿Encuentra la cadena más larga? Númerala. ¿Encuentra la cadena más larga? Númerala. A ver, por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, 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 chicos. Ya. Primero, la cadena más larga. Luego lo vas a enumerar con la menor posición del oxígeno. Nombras todo lo que está afuera y recién a lo último nombras lo que está adentro. Ahora, debes entender que si hicieran tres funciones diferentes, siempre escoges a la mayor jerquía. Por ejemplo, Tadeus. Vea que Tadeus está por acá. Tadeus, ¿qué pasaría si en mi cadena hay dos tipos de funciones? Hay un aldeído y hay un alcohol. Te pregunto. Aldeído, cho, alcohol o hacho. Hola, Robert. Buenas noches. La pregunta sería, ¿ese compuesto qué es? ¿Es un aldeído o es un alcohol? ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿El aldeído o el alcohol? A ver, vamos. Te leo. Nada. Mira, mira, mira. Ahí tienes ahí en pantalla la jerarquía. Obviamente que va, claro. A ver, mira, Tadeus. ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿El aldeído o el alcohol? Abajo está el alcohol, arriba el acetona y arriba del acetona está el aldeído. Es un aldeído. El que tiene mayor jerarquía es el aldeído. Otro caso. Si tengo un COCH, o sea, un ácido carboxílico, y tengo un CO. Y allá, no importa, míralo, 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 por ahí. Si tengo un COCH y tengo un CO, o sea, una acetona, ¿mi compuesto qué es? Si tengo un COCH y tengo un CO, que es una acetona, ¿qué tipo de compuesto es mi cadena? ¿Qué tipo de compuesto es mi cadena? Vamos. ¿Nada? Obviamente que basta que tengas un COCH, automáticamente eso es un ácido carboxílico. El resto se utiliza como sustituyente. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de los más sencillos, ¿sí? Nota, por favor, apúntalo. Revísalo, míralo. ¡Cópialo! La jerarquía es importante. Los cuatro pasos que hemos venido reprasando. Escoges el más largo, enumeras, nombra los sustituyentes, nombra tu cadena principal. Entonces, vamos a empezar acá para hablar primero de los alcoholes. Los alcoholes, el nombre alcohol viene del árabe al-cul. Es simplemente espíritu. Por ejemplo, al primer alcohol, el primer homólogo de los alcoholes, el primer alcohol que existe, entre comillas, o que se puede formar, lo más sencillo, se llama el metanol. Met porque tiene un solo carbón. Ol porque es un alcohol. Ahora, a él también se le llama espíritu de la madera. ¿Cómo crees que se le llama al etanol, con el cual se hace todas las bebidas alcohólicas y el vino en específico? Se llama espíritu del vino. Del dios vaco, claro. Espíritu del vino al etanol. Entonces, debes tener en cuenta que los alcoholes tienen cierta característica. Tienen OH. Y al tener un OH, la molécula es una molécula polar que presenta puente de hidrógeno. ¿Estamos? La estructura es polar y presenta un puente de hidrógeno. Para ciertas características de los alcoholes, tenemos lo siguiente. Mira, pueden ser, son líquidos, generalmente líquidos, y no tienen color. No son incolores. Su densidad, su densidad es mayor conforme el aumento de los átomos del carbono. Sí, es totalmente mayor. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. Bueno, depende. Va a depender. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dame un momento, por favor. Ya, a ver, aquí estoy. Regrese, regrese. Ya, listo. Otra cosa importante que debes tener en cuenta es que al ser un puente de hidrógeno, conforme aumente la cantidad de carbonos, conforme aumente los OH, entonces aumentan las propiedades físicas. Densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Tienen un carácter dipolar, o sea, presentan en ciertas reacciones, pueden actuar como ácidos, pero en ciertas reacciones pueden actuar como bases. Sí, bueno, generalmente actúan como bases cuando reaccionan con los ácidos carboxílicos. A ver, los alcoholes realizan las reacciones de halogenación, realizan reacciones de oxidación, deshidrogenación, deshidratación. Cuando se deshidratan, generan alquenos, pero eso, bueno, lo vas a ir bien. ¿Cómo lo vas a nombrar? Nombras de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, y hemos visto los prefijos, met, et, prop y but. Una vez que hagas eso, ahora sí vas a hablar acerca del nombre con la terminación all. Con la terminación all. No te vayas a olvidar, terminación all. Una vez que tengas eso de la terminación all, vas a tener también en consideración que cuando este es un sustituyente, lo utilizamos con el término hidroxi. ¿Estamos de acuerdo? Término hidroxi. ¿Tienes alguna duda, consulta o pregunta? No. No. Seguimos. Ahora, vamos a ver por acá. Hay dos tipos de alcoholes. ¿Estamos de acuerdo? Dos tipos de alcoholes. Un alcohol que podemos caracterizarlo por la cantidad de OHs, a eso se le llaman, por ejemplo, Si tienes un OHs, se llama monol. Si tienes varios OHs, poliol. ¿Correcto? Listo. La otra tipificación es de acuerdo al tipo de carbono al que está unido. Si este OH está unido a un carbono primario, el alcohol sería primario. Si este OH está unido a un carbono secundario, el alcohol será secundario. Si este OH está unido a un carbono terciario, ese sería un alcohol terciario. Mis, ¿existen los alcoholes cuaternarios? No. No existen alcoholes cuaternarios. Solamente primarios, secundarios y terciarios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Dame señales de vida. Cristian con su emoji de ratita. Muy bien, Brian. Sigamos entonces. Ahora, reacciones de los alcoholes. Esto es meramente por información. Un alcohol primario, cuando se oxida, genera un aldeído. Y este aldeído, cuando se oxida, genera un ácido carboxílico. Caso contrario, si este se reduce, genera un aldeído. Y si este aldeído se reduce, genera un alcohol. Para un alcohol secundario, cuando se oxida, genera una acetona. Y cuando esta acetona se reduce, genera un alcohol secundario. Los alcoholes terciarios, no pasa nada con ellos. Y para el caso, el último caso de reacción, es la hidratación de un alquén. Regla de Marconicor. Rompes el enlace doble y generas tu alcohol. Netamente informativo. Para buena suerte tuya y mía, no siempre lo vamos a ver. No lo vamos a ver que digamos. A lo mucho vamos a hidrogenar los alquénos, por ahí en algunos casos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dame señales. Ya, ahora vamos a pasar a hacer los ejemplos. Ya, mira. Quiero que escuches los, quiero que veas el siguiente ejemplo. Voy a hacer yo el primero y tú vas a hacer el resto. Voy a escoger la cadena continua de átomos de carbono que contenga el OH. ¿Estamos? La más larga que encuentres. Entonces, cuento. Mira, de derecha a izquierda voy a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mis, pero puede haber otros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay tres cadenas de cinco átomos de carbono y las tres tienen dos sustituyentes y las tres tienen al OH. Mis, ¿cuál escoge? Cualquiera. Son iguales. Entonces, de preferencia yo he escogido la cadena lineal. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dame señales. Sí, no, no sé, más o menos. Escojo ya. Paso uno, escojo la cadena más larga. Muy bien. Paso número dos. Enumero con la menor posición del OH. Paso uno, escojo. A ver, chicos. A ver, dame un minuto, por favor. Gracias. 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 a ver chicos un ratito a ver chicos 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 Hola, 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 ¿se escucha? Gracias. A ver, hola, chicos, hola, 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 ya a ver, te cuento, ¿qué es lo que habíamos dicho anteriormente? A ver, ya a ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que habíamos hecho anteriormente? Habíamos dicho que el primer paso, escojo la cadena principal, ¿cierto? Ya escojo la cadena principal, muy bien, ya escogí mi cadena principal. Paso número dos, enumera, más cerca lo H, ¿por dónde lo hago? ¿Por izquierda o por derecha? A mí, yo quiero izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, oxígeno. No, uno, dos, oxígeno, derecha, uno, dos, tres, cuatro, ah, muy bien. Paso número tres, nombra los sustituyentes, dime, ¿cómo se llaman nuestros sustituyentes? A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llaman los sustituyentes? A ver, ¿cómo se llaman mis sustituyentes? Ah, buenas noches, Raquel. Raquel recién ingresa, Raquel. Bueno, ya, te cuento, ¿cómo se llaman tus sustituyentes? Ambos se llaman mitil, ¿estamos de acuerdo? Ambos se llaman mitil, ¿estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. Muy bien, ¿en qué posición, Junior? A ver, ¿en qué posición, Junior? Ah, ¿cuántas veces, Cristian? Ah, ya, pues, cuatro coma cuatro dimetil. ¿En qué posición está el alcohol, en la posición dos, dos, pentan, pentano, pentanol. En vez de decir pentano, pentanol, aumentas una L. A ver, ¿facilito o no, Junior? Ajá. Dime tú, ¿facil o no es fácil? Claro, ya, vamos al siguiente. Escojo la cadena principal, el de la derecha. Oh, eso es obvio. ¿En qué posición hay sustituyentes, Miss? No hay sustituyentes. ¿Por dónde empiezo, izquierda o derecha? A ver, ¿izquierda o derecha? Izquierda o derecha, ¿por dónde empiezo? Por la derecha, uno, dos, tres. Porque si empezaría por la izquierda, un, dos, tres, cuatro, no queda. Muy bien, ¿cómo se va a llamar? No hay sustituyentes. Nombra la cadena principal. Posición, ¿dónde está el alcohol? ¿Dónde está el alcohol? No hay sustituyentes. No. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo llamaríamos, Cristian? ¿Tres qué? Mi cadena tiene cuatro, cinco, seis carbonos. Tres hexanol. Listo. X porque tiene seis carbonos. An porque es un conector lingüístico. Y el ol porque es un alcohol. En la posición tres está el alcohol. En la posición tres está el alcohol. A ver. Me dejo entender este. ¿Está adeus? A ver, a ver, a ver, más o menos, ya, otra más, vamos a ver otra más. En la parte C, ¿quién es la cadena más larga? ¿Alguien me dice? ¿Alguien la cuenta? ¿Cuál es la cadena más larga? ¿Alguien la cuenta más larga? Un, dos, tres, cuatro, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no, un, dos, tres, cuatro, cinco. No, ¿verdad? La lineal, muy bien, Cristian, la lineal. ¿Por dónde empiezo a numerar? Izquierda o derecha. Empiezo a numerar. Izquierda o derecha. Muy bien. Izquierda. Un, dos, tres. Muy bien. Cuatro, cinco, seis, siete. Dime, ¿quiénes son los otros? ¿Qué viene a ser el otro? Viene a ser mi sustituyente. ¿Quiénes son mis sustituyentes? A ver, ¿quién se acuerda quiénes son mis sustituyentes? ¿Alguien se acuerda quiénes son sus sustituyentes? ¿Sí? ¿Sí los revisa? ¿Sí? 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 Sustituyentes, chicos. ¿Quiénes son los sustituyentes? Nada. Nadie me dice quiénes son mis sustituyentes. O eso me está doliendo. Definitivamente me está doliendo que no me sepan los sustituyentes. Propil, por ahí hay un propil. Ya mira, ese se llama etil, porque tiene dos carbonos. Ese se llama metil. Ese que está al costado es el oxígeno, el OH. Ya mira, entonces digo, cuatro etil, cuatro metil, tres heptanol. Ah, ya ves. Ah, ya ves, ya ves. Ya no, contigo ya fue. ¿Qué es eso? 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 El último. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Eso es. ¿Alguien sabe cómo se llama el último? ¿Alguien sabe cómo se llama? 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 Gracias. A ver, a ver, no te leo. Posición, claro. A ver. Empiezo por las posiciones. ¿En qué tipo, en qué carbono? ¿Qué número de carbono se encuentra? En el carbono 2 se encuentra el etil. En el carbono 3, el metil. Esas son las posiciones. El número del carbón. Y luego viene en la posición 1, muy bien. En la posición 1 es el alcohol. Hexanol. 1, hexanol. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver. Mis, hable más de... Uy, qué exagerado, Tadeus. Otra vez. Escojo la cadena principal. Enumero con la menor posición del oxígeno. Paso 3. Enuncio mis sustituyentes indicando la posición, o sea, el carbono en el cual se encuentran ubicados. La cantidad, si es que hay, y luego sigue el nombre. Todo en orden alfabético. Todo en orden alfabético. Entonces, entre el etil y el metil, el primero va el etil. Dos etil, tres metil. Ahora, terminé de nombrar todos mis sustituyentes. Nombro ahora mi cadena principal. ¿En qué posición se encuentra el alcohol? En la posición 1. 1, hex, porque tiene 6 carbonos. Hexanol. Así se le va a llamar. 1, hexanol. 1, hexanol. Ah, ya, pero Tadeus, eso lo hemos visto en nomenclatura de hidrocarburos. 1, hexanol. Et, porque tiene dos átomos de carbono. Met, porque tiene un solo átomo de carbono. Dimetil es porque hay dos radicales metil. 2, hexanol. Bien. 2, hexanol. 2, hexanol. 2, hexanol. 2, hexanol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, continuemos. Aquí te estoy dejando algunos ejemplos extras para que tú puedas leer, por si acaso. Esto ya lo haces en casa, con toda la comodidad. Siguiente ejemplo. También para que tú los puedas ver que en algunas ocasiones te van a dar de este tipo, esta forma, solamente con figuras. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Listo. Ok, listo. Ahora sigamos. Vamos a ver otro ejemplo por acá. A ver, vamos, Tadeus. ¿Quién es tu cadena principal? A ver, alguien me dice quién es la cadena principal. Ok. Gracias. 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 La línea del seguro, Cristian. Cristian, ¿cuántos OHs hay? A ver, y el resto puede ayudarnos. ¿Cuántos OHs hay? Gracias. ¿Cuántos OHs hay? La lineal, pero hay dos. Muy bien, Brian. ¿Hay dos OHs? Hay dos OHs. Mira, 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 Cristian. Aquí hay uno y aquí es el otro. Entonces, la lineal no va a ser. Mi cadena debe tener la mayor cantidad de OHs. ¿Sabes cuál podría ser? Esta. Mis, ¿y por qué no puede ser la otra? Porque esa tiene una insaturación. La insaturación tiene mayor jerarquía que un sustituyente cualquiera, que un alcana. Entonces, esa es mi cadena. A ver, listo, entonces yo voy a hacer acá lo siguiente, menor posición del oxígeno, desde arriba o desde abajo, obviamente que desde abajo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama los sustituyentes? Bueno, en el carbono 3 hay un propil. ¿Por qué propil? Porque tiene tres átomos de carbono. Ya, pero vamos viendo. Los dos grupos funcionales principales están en los carbonos primarios. Él es un carbono primario, él es un carbono secundario, ya fue. Es un diol, sí, pero de cadena lineal no es ramificada. La cadena principal tiene seis átomos de carbono, falso, tiene cinco. Entonces se llamaría tres propil. La cadena principal tiene cinco carbonos. En la posición cuatro está el alqueno, eno, y en la posición uno y en la posición tres están los dos alcoholes, diolos. Ah, ¿estás ahí? A ver, a ver, a ver, ¿se entendió? Entonces la respuesta correcta es la alternativa D. Dame señales de vida, porfa. Oh, Tadeus. Tadeus, pero sigue las cuatro reglas. Escoge la más larga. Siempre busca lo H. En este caso el lo H es el que manda porque estamos hablando de los alcoholes. Escojo nuevamente. Fíjate siempre en tu cadena. Mira, aquí está el alcohol, aquí está el OH y aquí está el otro OH. Entonces yo escogería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué escojo esta de cinco carbonos? La más, como la más larga, porque acá hay una insaturación y tiene mayor jerarquía después. Luego, ¿cómo se llama posición del oxígeno? Ah, ya, lo que pasa, Tadeus, es que debes acordarte los prefijos. Entonces, si es el prefijo uno, si el carbono, solamente hay un carbono, se llama MET, dos carbonos, ET, tres carbonos, PROP, cuatro carbonos, BUT, cinco carbonos, en adelante, prefijos griegos, PEN, EX, E, O, NON, DEC, UNDEC, etc. Entonces tú vas a hacer eso, menor posición del oxígeno y luego ahora sí, lo que está aquí afuera se llama PROPIL. ¿Estamos de acuerdo, Tadeus? Vamos por algo más sencillo, los éteres. ¿Qué son los éteres? Son compuestos que tienen únicamente oxígeno, o sea, O. Ah, ya, mira, estos suelen ser muy utilizados como disolventes porque no reaccionan, bueno, no reaccionan fácilmente, es muy difícil que rompas el enlace carbono-oxígeno. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Entonces, esos son algunos ejemplos. Quiero comentarte que hay dos tipos de éteres. Hay éteres simétricos, mira, a la izquierda, eso es como sus bracitos. Cuando sus ligandos son iguales, son simétricos. Y cuando son diferentes, son asimétricos. Lo interesante de los éteres, mira, acá te he puesto algunos nombres. Cuando es un éter simétrico, dimetiléter o éter etílico o etoxietano, la IUPAC. Cuando tengas éteres asimétricos, la cadena más larga es la que tiene mayor jerarquía. Entonces, por ejemplo, este más que ser un éter, este es un alqueno, que tiene como sustituyente a este propoxi. Mis, ¿cómo es eso? Prop, porque tiene tres carbonos. Oxy, porque tiene al oxígeno. Propoxi. Él ya no es una cadena principal. Él es ahora un sustituyente. Vamos a hacer algunos ejemplos conmigo. Vas a trabajar algunos ejemplos junto conmigo. Ya, primero, quiero que escojas la cadena principal. ¿Alguien me dice cuál es la cadena principal? ¿Cuál 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 es la cadena principal? Obviamente, ah, no, pero escúchame. ¿Qué tipo de éter es, simétrico o asimétrico, antes de que empieces a hacer nada? ¿Qué tipo de éter es, simétrico o asimétrico? Es un éter asimétrico. Entonces, cuando tengas un éter asimétrico, vas a tener cuidado. Ya te pregunto, ¿quién es la cadena más larga? Ahora sí, nuevamente te pregunto, si es un éter asimétrico, recuerda, a la izquierda está esta parte, mira, este es un asimétrico, y a la derecha está este otro. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién sería tu cadena principal? Y a ver, es asimétrico. Entonces, mira, vas a hacer lo siguiente. Como es asimétrico, ¿quién sería tu cadena principal? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Obviamente, mi es el que tiene mayor cantidad de carbonos. Este es mi cadena principal. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi cadena principal. Entonces, como esta es tu cadena principal, la pregunta sería, ¿quién sería el carbono número uno? Entonces, tú empiezas. Menor posición del oxígeno, ¿dónde empezaría? ¿Por arriba o por debajo? ¿Por arriba o por debajo? ¿Por arriba? ¿Por arriba o por debajo? ¿Cómo va? ¡Gracias! Menor posible, ah, ya, porque cuando tengas un asimétrico va a mandar el que tiene mayor cantidad de carbonos. Cuando veas un asimétrico eso es lo que va a ocurrir. Y no solamente eso, es que ahora el éter ya no es un éter, este viene a ser un sustituyente. Ese éter viene a ser un sustituyente, entonces se va a llamar 2,2, ¿cuánto? En este caso se llama, ya no se va a llamar éter, a ver, ¿quién me dice cómo se va a llamar? Este va a ser un sustituyente, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame. Ah, ya, pues entonces cuando ocurra eso, este ya no va a ser una cadena, él va a ser un sustituyente. Como tiene un carbono, colocas met, met, oxy, metoxy, así es como se va a llamar, metoxy. Él se va a llamar metoxy. Este que está acá se llama, ¿cómo se llama este que está ahí? ¿Cómo se llama este que está aquí? Obviamente que al tener un carbono, tú ya sabes el nombre. Claro, si tiene un carbono, mi se va a llamar metil. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este éter? Ay, yo te voy a decir el nombre. Entre metoxy y metil, ¿quién va primero? En orden alfabético. ¿Qué es el éter? Estamos de acuerdo. Cuando alguien me dice cuál es el nombre, inicias, no te olvides, cadena principal. No te olvides, menor posición, menor orden alfabético. 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 El metil, obviamente, es el metil. Entonces, se va a llamar. En la posición 2, en el carbono 2, hay un metil. También en el carbono 2 hay un metoxy. Ya nombré mis sustituyentes. Paso número 3. ¿Cómo se llama mi cadena principal? Mi cadena principal es una lineal, mira, saturada. Tiene 3 carbonos. Propano. Mis, pero ¿por qué propano? Porque tiene 3 carbonos. Recuerda, este ya no es un éter. Este es un alcán. Y él es un sustituyente. ¿Qué es el propano? Listo. A ver, vamos a ver este otro. Este de acá está más sencillo. También es un éter asimétrico. ¿Quién es tu cadena principal en el ejercicio B? A ver, alguien me dice quién es la cadena principal. Obviamente, a mí no se ha dado cuenta. La cadena principal es esto. Ya, todo lo que está afuera es un sustituyente. Este se llama metoxy y estos de acá se llaman metil, metil, metil y metil. ¿Por dónde empiezo la nomenclatura? A ver, dime, ¿por dónde empiezo la numeración? ¿Por izquierda o por derecha? ¿Por izquierda o por derecha? ¿Menor posición del oxígeno en este caso? O, bueno, es un alcán, ¿no? ¿Menor posición del sustituyente por la derecha? Uno, dos. Ya son sustituyentes, por si acaso. Uno, dos, tres. Ya, muy bien. Tiene cuatro carbonos. Ya, muy bien. ¿Alguien me dice cómo se llama? Ahí ya tiene cuatro carbonos. Carbono cuatro y ese es carbono tres. ¿Cómo se va a llamar? Vamos por aquí. Se va a llamar entre el metil y el metoximetil. Uno coma dos coma tres. Trimetil. Trimetil. Porque se repite tres veces. Uno. Metoxi. Ahora, ¿qué más? Gutano. Listo. Quedó. Muy bien, Cristian. El de abajo, ¿cómo se llama? Ya, a ver, ahora yo ya no te voy a dar las formas, ya no te voy a dar señalar ni nada. Quiero ver tu nombre. ¿Qué más? 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 O fácil, te puedo dar la cadena principal. La cadena principal sería esta. Esta es mi cadena principal. Ya, vamos, dale. ¿Cómo se llamaría? Y otra vez, súper sencillo. ¿Cómo se llamaría? 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 ¿ Está bien? Pero, eso es lo que vamos a dar la cadena van a MP3, ¿qué más? Hmakers a noras, ¿qué más? ¿Cómo se llamaría? 1-metil-1-metoxipentano. 1-metil-1-metoxipentano. Ahora tiene 3, 4, 5-pentano. Quedó. Y a ver, vamos a ver el último. ¿Quién sería mi cadena principal? Obviamente que te habrás dado cuenta que es un asimétrico. Entonces, esta es mi cadena principal. También, si no quiero ponerlo de esa forma, puedo haberla puesto de esta otra forma. Si no quiero tomarla de esta forma, pude haber hecho esto. Carbono 1-2, creo que no se... Ah, no, no puede ser de esa forma. Tiene que ser de esta forma como la cadena principal. ¿Ya? Dime, menor posición, ¿por dónde empezaría? ¿Izquierda o derecha? Izquierda o derecha, ¿por dónde empiezo a numerar? Tadeus, ¿por dónde empiezo a numerar? Izquierda o derecha. Derecha, muy bien. Muy bien, muy bien. Tadeus, Tadeus. Tadeus ya se olvidó de su nombre ahora. Uno, dos, tres, va, vamos. Ese ya no se va a llamar metoxi. ¿Cómo se llama él? A ver, ya no tiene un carbono, ahora tiene dos carbonos. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar mis etoxi. ¿Por qué? Porque tiene dos carbonos. Ya, muy bien. Órale. Orden alfabético. Dime tú, ¿quién nombras primero? ¿El etoxi o el metil? Tadeus. ¿Etoxi o metil? ¿Qué? Orden alfabético. Etoxi. Uno. Etoxi. Dos coma dos. Dimetil. Recuerda que el término di no se contabiliza. Di, tetra, hepta, penta. No, para cantidades no se contabiliza. Se ve la diferencia entre los sustituyentes. Etoxi o metil. Cualquiera de los dos. Ya, a ver, ¿qué más? Cadena principal. Propano. Listo. Quedó. Eso es lo que son éteres. Esos son los éteres. Uh. Uh. Ahorita se bloquea otra vez. Ya, a ver, vamos a ver algo más. Vamos a ver uno. Uno de los éteres. Vamos a ponerle el nombre. A ver, tú mismo eres. A ver, a ver, mira el nombre. ¿Qué nombre le pondrías? Escoge tu cadena principal. Primero, ¿éter simétrico o asimétrico? Simétrico o asimétrico. Simétrico o asimétrico. Te pregunto entonces, ¿quién es la cadena principal, Cristian? Oye, como ella solamente interactúo con Cristian, con Junior. Tadeusz, que se olvida de su nombre. Y no te vas a ir todavía. Y Brian, que pone sus deditos hacia arriba. Ah, Brian también. ¿Qué? ¿Qué? Del resto se me ha perdido Alonso, Nancy, nuestro impostor Diego. No es posible. Bueno, cuando tengas un éter asimétrico, tu cadena principal es la más larga. Esa es tu cadena principal. Ahora te pregunto. Tu cadena principal tiene una insaturación, así que es un alqueno. ¿Sí? Tu cadena principal tiene una insaturación, por lo tanto es un alqueno. ¿Qué es lo que haces? Entonces, menor posición del oxígeno, del sustituyente o de la insaturación, según la jerarquía. Recuerda que esto ya no es un alqueno, ya no es un sustituyente, ya no, ya perdió todo. Entonces, lo que vas a hacer aquí va a ser el alqueno es el que tiene mayor jerarquía. En este momento, eso es un alqueno. En este momento, eso es un alqueno. Menor posición de la insaturación. Uno, dos. Orden alfabético, cinco bromo, cuatro metoxi, cinco bromo, cuatro metoxi, en la posición tres, este el alqueno, tres, o pen, tres, en. Ah, no, miento. En la posición dos está el alqueno, dos, en. Esa sería mi nomenclatura. Mi respuesta sería la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dime tú, revísalo. ¿Sí? No, 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 no. No, no, no. ah, ¿por qué no la a ver, porque esto orden alfabético quien tiene mayor jerarquía aquí antes de eso es el alqueno esa es la razón el alqueno es el que tiene mayor jerarquía en este momento esa es la razón Fabrice cuando tengas un éter asimétrico el que es más largo ese tiene que ser tu cadena principal y ese lo que presenta es una insaturación por eso tiene esta posición no puedes empezar de la derecha porque no es un alcano si fuese desde la derecha eso sería un alcano porque tiene menor orden del sustituyente no puede ser porque hay un enlace doble él tiene jerarquía listo, finalicemos aldeídos y cetonas bueno, los aldeídos y la cetona tienen al grupo carbonilo mira, él es el carbonilo CO cuando el carbonilo es primario se le conoce como aldeído cuando el carbono es secundario es un acetón cuando el carbonilo es secundario es un acetón el aldeído es una función terminal o sea que yo a ver nuevamente continúo los aldeídos son funciones terminales quiere decir que son las posiciones uno él siempre va a ser la posición uno así que nadie te va a decir lo contrario las cetonas nunca pueden estar ni al inicio ni al final siempre tienen que estar entre tienen que estar entre otros átomos de carbono por ejemplo cuando nombre es un aldeído la terminación es al cuando nombre es una cetona la terminación es on entonces vamos a iniciar por acá primero tenemos al siguiente al leído metanal met porque tiene un carbono bueno el an es un conector lingüístico y el al es el aldeído etanal etanal propanal porque tiene tres carbonos butanal mira mis primeros cuatro homolos qué pasaría si este tiene dos cho te habrás dado cuenta que en ninguno de los casos he puesto uno etanal uno propanal uno no ya se sobreentiende que es el carbono número uno etano dial etano porque hay dos carbonos dial porque hay dos cho si tengo una figura como esta mi cadena principal siempre el carbono uno va a ser el cho entonces digo uno dos tres la más larga dos metil propanal digo dime tú por dónde empiezo a numerar izquierda o derecha ¿por dónde empiezo a numerar? empiezo desde la derecha porque el cho siempre va a ser el carbono uno uno dos tres cuatro cinco vamos tú mismo eres ¿cómo se llama? en la posición tres está el alqueno ah entonces yo diría tres pentén ¿por qué el ennis? porque es un alqueno pentén al tres pentenal así se va a llamar si quieres cambiarle puedes decir pentres en enal el tres puede ingresar tres enal otro dime tu cadena principal ¿cuántos átomos de carbonos tiene? ¿cuántos átomos de carbonos tiene? a ver alguien me dice ¿cuántos átomos de carbono tiene tu cadena principal? ¿cuántos átomos de carbono tiene tu cadena principal? siete átomos de carbono Cristian ya a ver mira la principal uno dos tres ya siete ya vamos ya tienes ahí nómbralo nos vamos a quedar chicos unos minutos más porfa ¿sí? yo sé que estás muy ocupado a menos que me digas que tienes clase todavía ¿sí? ya nómbralo tienes etil, metil, metil, metil ¿quién va primero? cuatro etil cuatro coma seis coma seis trimetil heptanal ¿sí? ya sigo ya a ver cuéntame ¿cuántas funciones oxigenadas hay y cuáles son? ¿cuántas funciones oxigenadas hay y cuántas son? a ver mira si te habrás dado cuenta este es un chon este es un éter y este es un alcohol como te han venido las tres te pregunto ¿quién tiene mayor jerarquía? obviamente que el que tiene mayor jerarquía ¿quién va a ser? va a ser mi aldeído él viene a ser mi cadena principal él es el carbono uno esto ya no se va a llamar este este se va a llamar metoxi el otro se va a llamar hidroxi metoxi e hidroxi ¿quién va primero? orden alfabético cuatro hidroxi tres metoxi benzaldehid así es como se va a llamar la ciudad de 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 la ciudad ¿Estamos de acuerdo? Mira, y para las cetonas va a pasar casi lo mismo. Las cetonas, aquí sí vas a tener que colocar la posición. Bueno, en el caso de la butanona y la propanona, no hay forma que te confundas. Dos pentanona, tres pentanona, son isómeros de posición. Lo veremos la próxima semana. Este, menor posición del oxígeno, la cetona, cuatro etil, cinco exen, tres ona. En la cinco está el enlace doble, por eso pongo el en, y en la tres la ona. Aquí tengo resuelto uno de los ejercicios que está en el material de clase, el número ocho, donde vas a tener que relacionar. Relacionas cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Relaciona cada uno de ellos. Queda, respuesta a nueve. Y mira, acá tienes para que te diviertas. Acá tienes aleídos y acá tienes cetonas. Hagamos uno de ellos, ¿te parece? Sí, hay que hacer uno de ellos. Súper divertido, mira. Voy a iniciar esta, mi cadena principal, ¿te parece? Voy a iniciar con mi cadena principal y mi menor posición. Vamos a hacer esta, que es la más larga. A ver, mira, esta que es la más larga. Bueno, esta de acá. Mi Cho siempre va a ser el carbono número uno. Uno, ay, entonces voy a empezar por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo que está fuera de mi cadena principal se llama sustituyente. Este es un etil. Este es un etil. Definitivamente lo vas a reconocer. Y este otro, ¿cómo va a llamarse? Metil. Tienes ahí un etil y tienes ahí un metil. Tienes un etil y tienes un metil. Nómbralo. ¿Cómo se llamaría? Sencillo, mis. En la posición, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro etil. Cuatro etil. Cinco metil. Te habrás dado cuenta que la mayoría de sustituyentes son metil y etil. Raras veces vas a ver al isopropil. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Tres, seis. Exanal. Exanal. Así se va a llamar. Puedes hacer lo mismo, pero con el resto de ejemplitos que te he puesto acá para que puedas trabajar. No hay problema. En este otro caso, tienes una acetona. Vamos a ver una más larga. A ver, ¿cuál sería la acetona más larga? Yo escogería esta. Mira. Vamos a hacer esta de acá que me parece interesante. Esta es mi acetona. Menor posición del oxígeno. ¿Cuál sería la menor posición del oxígeno? Ah, ya empiezo acá. Un, dos, tres, oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, entonces empiezo desde la izquierda. Desde abajo. Entonces, nómbralo. Todo lo que está afuera es un sustituyente. Como te habrás dado cuenta, los sustituyentes que vas a ver acá son dos metil. Uno acá arriba y uno acá abajo. En la misma posición del mismo carbono. Entonces, yo haría lo siguiente. Se llamaría 2,2-dimetil. Ahora sí. En la posición tres está la acetona. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres hexanona. Tres hexanona. Así se va a llamar tu compuesto químico. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno. Ácidos carboxílicos. Acá te voy a dejar algunos ejemplos. También son terminales. Ellos son el carbono uno. Termino ácido. Sufijo oico. Ácido 2,2,4 trimetilexanoico. Igualito que los aleidos. Acá te estoy dejando algunos otros ejemplos que te pueden ayudar a poder entender. Hasta ahí. ¿Tienes algunas dudas? En el material de clase te voy a dejar también. Por si es meramente informativo. Acá hay algunos ésteres. Algunos nombres para hacer. Y te voy a dejar algunos nitrilos, aminas, diamidas. Algunas observaciones. Esto no creo. No, no. Esto no te lo voy a dejar. No lo necesitas tampoco. Lo vamos a ver más adelante. Dudas, preguntas, consultas. A lo que no haya quedado claro. Seriamente informativo. A lo que no haya quedado claro. Mis volamos hoy día. Bueno, es cuestión de práctica. Recuerda que este es un tema totalmente nuevo. Sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Y nos estaremos encontrando la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Tadeus, por favor, necesito que practiques. Sí, necesito que practiques, Tadeus. Tadeus, por favor, necesito que practicas. Tadeus. Tadeus, por favor. Tadeus. 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 Gracias.